Ezequiel Garay y Tamara Gorro anunciaban a través de sus cuentas de Instagram que faltaban horas para convertirse en padres y cuando todo había salido de maravilla, fue ella quien se grabó un vídeo anunciando que muy pronto presentaría a su segundo hijo llamado Antonio, a pesar de que estaba algo débil porque tiene anemia. Más tarde, Gorro ha publicado una imagen de lo más tierna del esperado reencuentro entre hermanos, a pesar de que entre ellos ya existía una fuerte conexión antes del nacimiento. En la imagen aparece su hija Syla, besando una pequeña manita que se corresponde a Antonio. Pero lejos de estas imágenes compartidas por Tamara Gorro, no hay ninguna pista de cómo es el rostro del bebé. ¡Suscríbete al canal!